Bueno, Carlos, afuera de Inglaterra, yo recuerdo por las dudas que viví siete años en Londres, estuve en la boda entre Charles y Camila, en Windsor justamente, y lo que se ve afuera de Inglaterra, particularmente con la maquinaria mediática estadounidense, sobre Carlos es muy negativo, ¿no? Es visto como una persona incapaz, como una persona que tuvo que esperar décadas para llegar a ser rey, como un rey frustrado justamente, pero no es la misma imagen que hay puertas adentro de Inglaterra donde cuidado con hablar mal de la monarquía. Lo escuchaba Luis hablar hace un rato de la amenaza que puede ser Twitter, pero pasa algo con la gente, como pasó con Liz Truss, como la nueva primera ministra. Hay una edad para volverse monárquico en Inglaterra y defiende muy fuertemente su institución monárquica porque es preexistente a las repúblicas. Nosotros en nuestra formación republicana en la Argentina y también aquí en los Estados Unidos, se ve a las repúblicas como una instancia superadora de las monarquías, pero ellos dicen, nosotros tenemos dos mil años de monarquía, más en muchos otros países donde hay monarquía incluso, y por esa razón, por más críticas que escuches, seguramente no va a importar lo que piense Estados Unidos del rey y seguramente después va a cambiar, ¿no? Y respecto de lo que estábamos hablando antes, de cómo se conmemora, cómo se homenajea a los británicos aquí, en muchas ceremonias oficiales, se entona el himno que era God Save the Queen, Dios Salve a la Reina, que ahora es Dios Salve al Rey. Ahora va a cambiar el rey también. Como termina su discurso, Liz Truss, su primer discurso tras la muerte de la reina, así es como termina su discurso, evidentemente en la formalidad también del protocolo y de lo que es el sentir por la muerte de la reina. Adrián, gracias por este contacto, vas a tener prioridad también con lo que ocurre allí. Por favor. Marían, ahora tienen que cambiar el himno, pasa de God Save the Queen a God Save the King. Claro. Tienen que cambiar la letra del himno, tienen que cambiar los sellos postales y los billetes de libras. Pero no siguen circulando los anteriores o... Mirá la pregunta que hago, es muy argenta la pregunta que te hago, como nosotros tenemos tres tipos de billetes distintos. Hay una información que está dando vuelta, tras la muerte de la reina en el Reino Unido, cambiarán el dinero, los sellos postales, el pasaporte y hasta el himno nacional. Bueno, o sea, dato importante para entender también lo que significa para los británicos. El comunicado de la Casa Rosada, primero te contábamos de la Cancillería Argentina, el comunicado de la Casa Rosada de hace dos, tres minutos, que dice que el gobierno argentino saluda y acompaña al pueblo y gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la reina Isabel II. Es el único tuit muy formal, lo retuiteó Alberto Fernández en su cuenta, pero muy formal, solamente señala que el gobierno argentino saluda y acompaña al pueblo y gobierno británico ante el fallecimiento de su jefa de Estado, la reina Isabel II. Como muy, muy protocolar, sin destacar algún tipo de rol que ha tenido Isabel. Digo, refiriéndose, la Argentina, en cuanto a la monarquía, siempre ha sido muy, muy desapegada y no reconociéndola como parte de un proceso especial. Y en particular el Reino Unido, porque, bueno, es el país con el que mantenemos, el único país en el mundo que mantenemos un conflicto abierto. De las Islas Malvinas, bueno, que es un conflicto que Naciones Unidas impacta y en un viaje que hemos hecho juntos, cuando uno ingresa al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, vos te encontrás con el mapa mundial y en el mapa mundial lo que referencia son los distintos conflictos territoriales que hay. Y cuando ingresás y ves las Islas Malvinas, dicen, administradas por Gran Bretaña, reclamadas por Argentina. O sea, ese es el estatus en el cual Naciones Unidas hoy tiene lo que es el conflicto que ha llevado a la guerra a Argentina y Gran Bretaña en 1982. Karina, quiero también aprovechar, porque vamos a estar 10 días con los funerales. O sea, nosotros ahora estamos en el impacto de lo que conocimos, dos y media de la tarde hora argentina. Es decir, ya van a ser casi dos horas. Lo que formalmente se comunicó la muerte de la reina. Pero vamos a atravesar, hoy es el día de, pero los próximos 10 días de funerales donde nos vamos a encontrar con distintas ceremonias que para el pueblo británico y para la corona son fundamentales. Sí, aparentemente mañana sería la primera celebración o homenaje en su honor en Escocia con Féretro presente, que no se sabe si va a ser trasladado por tren o por avión. Se habla siempre del tren, del tren real, fuertemente custodiado. Pero bueno, no hay comunicado oficial, insisto, con esto, porque hablamos, digamos, por los conocimientos, pero no porque oficialmente se haya dicho. Filtraciones. Sí, exactamente, son filtraciones, todas son filtraciones. De hecho, bueno, yo soy académica internacional por protocolo y mis colegas en cada país del mundo, todos tenemos la misma información. Claro. Digamos, pero nadie tiene un papel oficial salvo cuando, en el segundo, que el Palacio Real sale con los comunicados. Pero lo relevante, que está contando Karina, en realidad es que efectivamente se cumple. Es decir, está en lo informal, trasciende en off la información, pero que efectivamente son los pasos que después se cumplen. Así fue con el fallecimiento de su esposo. Se cumplieron todos los pasos según lo que habíamos, o nos habíamos enterado. ¿Qué rol? Y acá me parece importante, porque Camila Parker Bowles se transformó en la reina consorte. ¿Qué es lo que...? Lo logró. Lo logró. Lo logró, finalmente lo logró. Lo logró, y Carlos logró ser el rey, porque ¿cuántos años se habló, hasta en la separación con Lady Di, que costó años a Carlos separarse, porque siempre abrigó la esperanza de ser el rey? Y esto te sumo, Roberto, porque siempre Carlos sumó la esperanza de ser el rey, y por eso en algún momento sostuvo ese matrimonio con Lady Di, hasta que lo finalizó con todo lo que ya se conoce públicamente y posteriormente. Pero durante no menos de 30 años deseó ser el rey. A ver si estás, Roberto. La mujer idónea para gobernar o para reinar en ese momento, que era la Lady Di, no la ley de defensa. Una mujer a la altura de las circunstancias, una mujer resplendente a una familia un poco, no quizás tan aristocrática como la de él, pero sí, una familia plebeya. Y finalmente, bueno, todos dicen las famosas frases en diferentes periódicos, ¿no? Triunfó el amor. Ahora, hace instantes, a pesar de que están publicando la muerte de la reina Isabel, están mostrando imágenes de Camila con la corona. A ver, esto es significativo, esto es importante de contar y de analizar, ¿no? Primó más el amor, pudo más el deber, y ahora se va a ver realmente si el príncipe Carlos se está a la altura. Yo creo que va a ser un rey, es bastante moderno con lo que piensa, bastante transgresor en muchas de las situaciones. No es el hombre que se lo ve con la palita y la rosa cultivada en su jardín. No, es mucho más inteligente lo que se cree. Y además, hay que decir, Mariana, que tuvo una frase, tuvo paciencia. Se la arrancó toda. Es bueno, ahora hay que... Yo creo que va a ser un gran rey, Carlos, un gran rey, tal vez no tan querido como su madre, tan valorado. Pero la presencia y el ejemplo de la madre va a ser fuerte. ¿Pero qué cosas para vos van a ser clave de Carlos? Me parece que entre las tareas, entre los eventos protocolares que se señalan de estos 10 días, hay algunos que son muy políticos. El nuevo rey, eso está establecido siempre, recorre el Reino Unido. Una tarea esencial del rey o la reina del Reino Unido es mantener unido al reino. Claro. Que es la unión de varias nacionalidades. Los ingleses, los galeses, los escoceses, los irlandeses del norte y todas las otras comunidades del Commonwealth, de fuera de otras partes del mundo. Y entre las actividades protocolares es recorrer... Desde el día 2 al día 5. Todos los reinos. Va primero a Escocia, después a Irlanda del norte, después a Gales, donde el príncipe... Esto en el proceso de funerales. De estos 10 días. Claro. Y en el medio del duelo. Desde el medio del duelo se va presentando en los parlamentos de cada lugar y va recibiendo las condolencias y se va imponiendo como rey. Porque el monarca británico del Reino Unido representa, al igual que el español, la unidad de esas nacionalidades. Es algo que no entendemos demasiado aquí. Es como si hubiera un rey que permitiera que Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay estuvieran unidos. Bueno, permítanme, porque ya vamos a seguir, es la conmoción, la noticia a nivel mundial, que estamos siguiendo todo el proceso de los funerales de la reina. Hoy es el día de, hace dos horas se conocía ahora Argentina, la muerte de la reina, el reinado más largo de la historia, 70 años de reinado, murió a los 96 años, 15 primeros ministros pasaron y estrecharon su mano para poder asumir y 7 papados vio pasar la reina Isabel. Marcó la historia social, está claro, del siglo XX y el siglo XXI. Nuestras imágenes son en vivo, allí en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!